¿Qué es la serie B de AVENGOA? Asegura que el apalancamiento de la compañía es el doble de lo que ha anunciado la compañía, sobre todo en el ratio deuda cash flow operativo que se ha presionado 24 veces más frente a las dos veces que anunció la empresa. Ante esta circunstancia se le ha asignado la calificación de B positivo con perspectiva negativa. Ante eso hemos tenido todas estas caídas que han representado estas noticias y a pesar de eso parece que hay una recuperación sobre estos niveles, con gran presión compradora, niveles como hemos comentado muy importantes cercanas a la cotización de un euro de esta serie y por tanto aquí hemos tenido un rebote de corto plazo. Rebote de corto plazo que podríamos llevarlo hasta la zona de entre los 2,50 y 2,80 aproximadamente y ahí veremos si continúa ese impulso en base a lo que puede hacer también por correlaciones el IBEX 35 y en base a lo que le puede afectar a estas noticias en el medio plazo. Desde luego las noticias no son nada buenas, por tanto podríamos buscar alguna posición larga cercana a los dos, a la zona de los dos euros, con máximo objetivo de beneficio 2,50 y entre 2,50 y 2,80 recoger esos beneficios. Si queremos buscar posiciones contrarias buscaríamos posiciones bajistas en el entorno de los 2,83 también con objetivos de muy corto plazo porque vamos a presentar y vamos a tener mucha volatilidad y por tanto podríamos buscar esa posición en corto sobre los 2,83 con objetivo de nuevo los 2,5 de caída. Creo o me inclino que se va a mover en un lateral en estas sesiones en el corto plazo, en el medio y largo plazo es más difícil predecir la tendencia pero a pesar de esto estamos en gráfico semanal y después de toda esta volatilidad y estas noticias se moverán en ese rango entre los 2 y los 3, por tanto intentar operar siempre en los polos. Dos compras, tres ventas.